¡Vamos! 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 ¡Vemos! ¡Vamos! Gracias. 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 Vito y sigue, ¿eh? Vito y sigue, ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, pero es verdad, va rotando. Después veremos el que queda. Ahora está en el tema. Bueno. Voy a estar con los 6-6-6-6. ¿Lo tenía? ¿Quién? ¿Un carro? ¿No estaba tomando un montón de cosas? ¿No estaba tomando un montón de cosas? ¿Quién? 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 Gracias. 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 ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Aca! Adelante de la arquera en los laterales. ¡Au! ¡Aca! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!